La semana pasada tuvo lugar la presentación de la temporada de ópera en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Todos los abonados han recibido una invitación especial en sus domicilios para acudir a este acto. Los detalles fueron dados a conocer por el director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero, y el intendente de ópera de Tenerife, Alejandro Abrante. José Luis Rivero dice que básicamente quieren transmitir el lenguaje de la ópera y que se dé cada vez más a conocer a los amantes y al público este género. Además, destaca las ventajas para ver ópera de Tenerife frente a otras ciudades europeas. Primero tenemos la temporada lírica más barata de todo el país. Fíjate que los jóvenes y menos de 27 años pueden entrar a todas las opciones de ópera sus siete títulos. Por su parte, Alejandro Abrante manifiesta que el trabajo que se realiza para captar público es muy importante para conseguir buenos resultados y muestra su satisfacción por el gran éxito que ha tenido este proyecto en cuanto al incremento de un 70% del público. Transmitir lo que nosotros tenemos dentro, que la ópera es algo vivo. Ópera de Tenerife es un ente vivo y lo que nosotros queremos es que la gente sienta que está viva cuando viene a vivir una emoción como es la música o como es la ópera. Este año se notó, se notó en el público, el incremento de público que tuvimos, un 70% es bastante gente y el modo de enfrentarlo, que es algo, como dirían los italianos, frizzante, algo que está vivo.